Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todo Jujuy. Hoy estamos con Rodrigo Altea, quien es Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de la Capital. Rodrigo, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Siempre es muy agradecido tener espacio para poder transmitir un poco a los vecinos las actividades que vamos desarrollando de la Municipalidad. Bueno, volvieron las clases, volvieron la actividad y volvió a instalarse el tema del bullying, por supuesto, y la Municipalidad lo está abordando y está entrando en esto. Contanos un poco desde qué órbita lo están abordando. Bien, tenemos datos muy llamativos que marcan una alerta. UNICEF tiene el dato sensado de que 7 de cada 10 niños sufren de bullying. Eso nos llevó a ver el plexo normativo del municipio, a ver las acciones que se estaban haciendo y fijar para generar un mayor impacto. Y también ha pedido a los mismos chicos, nosotros tenemos la Escuela Municipal Marina Vilte, hicimos un testeo de la situación con ellos. Y es un tema que a los chicos mismos les preocupa, es un tema que los chicos mismos nos piden que prestemos atención. Y bueno, desde el Estado nos vemos en la obligación de abordarlo. Y en ese sentido, con todo el equipo técnico que contamos a través de la Dirección de Niñez y Adolescencia, armamos la Agenda 2021 y 2022 en materia de erradicación del bullying en la ciudad, entendiendo que el fin más alto, que el lugar a seguir es buscar la erradicación directamente del bullying en nuestra ciudad. ¿Cómo se lo aborda? ¿Has visto campañas publicitarias? ¿Se trabaja con charlas con los chicos? ¿Cómo lo están abordando? Estamos trabajando desde diversas ópticas, desde diversos lugares. Tenemos la atención permanente en niñez y adolescencia, para los casos concretos, para los casos particulares, donde tenemos el equipo interdisciplinario, psicólogo, psiquiatra, hasta también tenemos asesoría legal para los casos particulares. Y después a través de la promoción de los derechos de la Secretaría de Desarrollo Humano, tenemos un eje principal que es el derecho que tenemos todos a vivir sin violencia y mucho más los niños y los adolescentes. Cuando identifican un caso particular, digamos, ¿se le da apoyo psicológico en ese caso? ¿Está entrando la Municipalidad en ese tema también? Sí, sí, nosotros tenemos una atención, una atención que es requerida, mayormente requerida cuando hacemos los talleres en las instituciones. Ahora, en estos días estuvimos trabajando con la escuela normal, que nos requirió el taller. El taller se trabaja con una psicóloga, se hacen actividades lúdicas, actividades a través de confección de frases, a través de confección de afiches, de cartelería por los chicos. Y bueno, ahí se dan muchas veces los develamientos de los chicos, de las situaciones de bullying y otras situaciones también preocupantes que hace a la integridad y a los derechos de los chicos, que la abordamos en forma inmediata con el equipo legal y con el equipo de salud pertinente. ¿Hay una edad para esto? ¿En qué edad se da más, digamos? No, no hay una edad para esto. Lamentablemente, siempre al bullying hablamos de la situación que se da en el ámbito escolar o símil al ámbito escolar. Y se da en todas las edades. Se da en todas las edades con distintos matices, obviamente, de la edad. Esto nos lleva a nosotros a trabajar de una forma muy activa. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en materia de educación con la Escuela Marina Vilt en los tres niveles, en los centros de atención infantil, con los más pequeñitos y en los centros deportivos. Cuando hablas de más pequeñitos, ¿de qué edad estamos hablando? Y los CDI es desde los seis meses hasta los tres años. Tenemos ocho CDI nosotros en la ciudad. ¿Y hay casos de bullying de tres años, digamos? Y nosotros trabajamos desde ahí a través de la difusión de los derechos, de la difusión de los derechos de la niñez, para que los chicos sepan que tienen que respetarse a través de las actividades que, bueno, el equipo docente, el equipo preparado, el que atiende en la sala realmente tiene una vocación enorme en el trato con los chicos. Tampoco es un problema de género, ¿no? Se da varones o mujeres por iguales, digamos, ¿no? Es totalmente transversal. No tiene cuestión de género. El género entra en otra problemática que también lo sufren los adolescentes y la tratamos. Y, bueno, a través de todas estas actividades, persiguiendo, tratando de erradicar el bullying, nosotros detectamos algunos casos que también abordamos de violencia de género o de otras situaciones de violencia familiar. Rodrigo, ¿las redes sociales en esto formaron parte del problema, digamos, profundizaron el problema del bullying? Me da la sensación que sí, pero lo digo desde el desconocimiento, ¿no? La situación de emergencia sanitaria, el aislamiento, generó otras herramientas para el bullying, porque está justamente en la interacción entre los adolescentes. El año pasado tuvimos clases virtuales, así que el ámbito del aula se trasladó a las redes sociales, se trasladó a este mundo de internet y allí surgió el bullying. Hoy nosotros, como municipio, estamos trabajando un proyecto que tuvo una gran acogida por todos los bloques del Consejo Deliberante y estamos trabajando con una ordenanza, con un proyecto de ordenanza que nos permita contar con mayores y más modernas herramientas para el bullying. Una vez detectado y trabajando en la zona, digamos, ¿se trabaja a par con las autoridades de los colegios? ¿Cómo es la conexión con ellos? Se trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia, con los directivos de los colegios, una vez que se detecta el bullying. También contamos con una línea abierta, la línea 102, que es a nivel nacional, donde también tienen asesoramiento los chicos para las situaciones de violencia. Nosotros, particularmente del municipio, también lo trabajamos a través del educando, la persona que tiene el contacto con los chicos. Estamos trabajando con unos talleres muy interesantes, nuevas masculinidades, con todos los profesores de educación física. Estamos trabajando la detección de violencia familiar por la resolución del Superior Tribunal de Justicia. Y estos son talleres que los tenemos abiertos hacia todos los sectores de la comunidad. Cualquier club, cualquier club deportivo, cualquier profesor que dé clases con chicos puede dirigirse a la municipalidad y vamos a estar allí porque entendemos que es nuestra obligación tratar los temas y lograr un mejor ámbito para los niños y adolescentes en esto. También es tramesar a las situaciones económicas, ¿no? No es clase alta, clase baja, se da el bullying en todos los sectores, ¿no? Sí, sí, el bullying es esto, el acoso permanente en un ámbito escolar, las diferencias sociales, las diferencias estéticas, todas las circunstancias, las vivencias, las personalidades de los propios niños son elementos que se utilizan para hacer este hostigamiento constante. Se viene hablando del bullying hace rato, pero cuando vos me decís 7 de cada 10 me da la sensación que hemos retrocedido todavía, o sea, por más que se ha ido abordando la problemática, estamos lejos de empezar a decir, está decayendo el bullying, ¿no? Sí, yo creo que siempre el horizonte lo marcan las nuevas generaciones. Uno como padre, trabajando, viendo el trabajo que se hace del Estado con los niños, ve la apertura que tienen los chicos cada vez a mayores situaciones, que las toman como tenemos que tomarlo todo, con total normalidad, y respetando el derecho individual de cada persona a autodeterminarse como tal. Me dijiste al principio de la nota, estamos trabajando el plan de abordaje 2021-2022, ¿ya han proyectado, digamos, el trabajo de 2022? Sí, tenemos proyectado el fin al que vamos, que es la erradicación, y lo estamos trabajando a través de talleres, y la misma experiencia con los chicos nos va a ir dando a nosotros mayores herramientas, y vamos a ir poniendo el equipo a disposición para ir trabajando con nuevas actividades. Utilizamos como lugar de lanzamiento, como momento de lanzamiento, el mes de agosto, en el día de la niñez, el mes de la niñez, y la fiesta de los estudiantes, que es un lugar que los chicos lo toman como, es un lugar propio a los chicos, donde trabajamos a través de la radio municipal, a través de la escuela Marina Vilt, a través de las candidatas a representantes por capital, quienes de alguna forma son abanderadas de los mismos chicos. Y transmiten el mensaje, ¿no? Exacto. Rodrigo, te agradezco mucho la visita. No, muchas gracias, y bueno, esperemos poder desarrollar esta agenda de una forma muy activa, e invito a todos los clubes, a todos los colegios de la ciudad a acercarse al municipio y requerir nuestros servicios que para eso están. Nosotros nos despedimos de mediante a toda tu oportunidad que nos convoquen las entrevistas para todo Jujuy. Muchísimas gracias.